Estamos en el cuarto bloque, mejor de mañana. Cuarto bloque y vamos a volver a activar nuestro espacio de bienestar, como hacemos cada martes. Hoy con nuestra querida coach Ale López, le damos la visita. Gracias, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Me gusta recibirte nuevamente. Gracias. Bueno, la canción ya nos daba el puntapié para esta temática que vamos a estar tratando, que son los sueños. Y cuando decimos sueños, quizás algunos pensamos en algo utópico, algo que... ¿Cómo me va a pasar esto a mí en la vida? Es un sueño, nada más. Es un sueño, nunca voy a poder llegar a alcanzarlo. Pero lo cierto es que no, podemos trabajar en pos de eso. Venimos trabajando un poquito, charlando de lo que nos pasa con las creencias y eso que nos decimos. No me va a tocar, a mí no, le pasa a otros, viste que yo soy así o así. Y poder modificar eso internamente hace que podamos tener un foco también hacia dónde queremos ir. Y los sueños nos pertenecen, chicos. Si no tenemos sueños va a ser muy difícil. No hay motivación, ¿no? Yo creo que los sueños son la nafta que le echamos a la visita. Totalmente. La motivación. Tal cual. Y hoy les traigo una estrategia que se llama Estrategia DI. Disney, que es de programación neurolingüística. Aparte decís Disney y ya son los sueños. Sí, sí, sí. Es metafóricamente la imagen del sueño más grande. Porque justamente la gente que estudiaba la programación neurolingüística modelaba a la gente, a las personas que conseguían sus sueños, que conseguían concretar todo esto que soñaban. Entonces vamos a ver tres partes de esta fase creativa. Dale. Tenemos las plaquitas. Tenemos las plaquitas. ¿Verdad? La primera plaquita, ¿viste cuando te dicen qué suerte que tenés? Ajá. Y tenés unas ojeras así que te las pisás y decís, realmente lo que la gente piensa que es suerte, hay un montón de cosas atrás que hay. Una actitud positiva, resiliencia, trabajo, mucho tiempo. Muchas horas sin dormir. Yo creo que los que vamos consiguiendo cosas en la vida empezamos a sentir justamente esto de hay todo un iceberg atrás, la gente ve la punta del iceberg y ahí en la segunda plaquita vemos un montón de otras cosas más. ¿Qué es? No dormir, transitar emociones negativas, el esfuerzo, críticas, porque no todo el mundo te puede querer, no todo el mundo puede resonar con vos. Claro. Sobre todo, dudas. ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos de si realmente vale la pena tanto sacrificio? Claro, mirá, síndrome del impostor, dice ahí ese autoboycott que nos hacemos. Cuántos fracasos en el camino también, para llegar a concretarlo. Y después terminás dándote cuenta que todos los caminos conducen a Roma, que la resiliencia, la fuerza, la fe, el amor, la pasión, que cada uno también quiera ir desarrollando, porque por ahí decís, bueno, la gente exitosa siempre está bien. Y no, totalmente. Exactamente. Viste, también vemos por él en las redes sociales. Uno muestra lo que quiere mostrar. ¿Por qué lo malo no lo mostramos? No sé. Entonces también eso como que... No son reales las redes. Exactamente. O hay una parte que uno tipo vidriera muestra la mejor versión. Sí. ¿No cierto? Muestras esa parte tuya que sí puede, que sí lo hace, que sí, viste, se pone divina. La estrategia Disney es una fase, es, a ver, una técnica de Disney que vamos a empezar con la primera parte que es el soñador. Si no hay un sueño, si no empezamos a jugar, a crear y a soñar libremente, sin juicios, va a ser muy difícil que podamos decir, consigo este sueño. Si ya nos ponemos la barrera de ni siquiera proyectarlo, chau, estamos al horno. Si ya empezaste perdiendo. Claro. Entonces yo los invito a todos a que conecten con un sueño. No importa si puede ser, si no puede ser, si está la plata, si no está la plata. Hoy, ahora, en este momento, en esta etapa, soñemos. Y cada uno quiero que piense en un sueño. Volver a ser niños, volver a conectar. Sin juicios. Sin juicios. No hagan trampa. Bien, en la segunda fase, lo que vamos a hacer es conectar con el realista. Ahí te lo vasca. A veces se pasa de realista y es pesimista. Y nos boicotea. Hablamos de aliados y boicoteadores. Acuérdense, si hicieron bien las tareas, que el boicoteador es nuestro aliado, es el que hace el control de calidad. Cierto. ¿Se acuerdan? Que dice, para, 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 soñamos un montón, te ves acá, allá, de esta manera. Mira, ¿qué falta? ¿Qué hace? A ver, ¿qué podemos agregar? ¿Qué podemos sacar? ¿Es el lugar? ¿Es la gente? ¿Es el momento? Y empecemos a pulir este sueño. El realista nos baja. Bueno, a ver, yo quiero, no sé, ser cantante. No quiero ser cantante, pero quiero ser cantante. Y empezás, no tengo buena voz. No tengo buena voz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, con todas estas creencias. Claro, analizar un poquito nuestro sueño, desmenuzarlo. Exacto, y el realista, ¿qué es lo que va a hacer? Tengo que, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué plan de acción tendría que hacer? Empezar a tomar clases de canto, disciplinarme, no sé, contratar, qué sé yo. Músico, para formar una banda, quizás. Músico, quiero estar solo, como decían recién, quiero estar solo, quiero estar acompañado, quiero viajar al exterior, quiero estar acá. Escuchar historias de personas que empezaron de abajo, que eso también es re motivador, sin duda. Si alguien pudo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, empezar a pulir esto de cómo quiero llegar a verme así, lejos de decir, no, 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 me boicoteo, no lo hago, no, no. Bueno, ¿por qué no amigarnos con este que hace la gestión de calidad? Y por último, nos vamos a ir a un crítico. Que el realista es como que nos baja. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es el tiempo? ¿Es el momento? Nos ayuda a planificar. A planificar. Yo creo que no hay ningún sueño imposible que no haya pasado por una buena planificación. ¿Cómo, por ejemplo, Ale, la planificación? Bueno, ya la semana que viene vuelvo con ustedes, les voy a contar un sueño justamente que yo he cumplido. Y cuando miro para atrás, veo todas estas fases. El soñar y decir, no, estamos en pandemia, no va a pasar, seré capaz yo de transmitir lo que quiero transmitir. Y un montón. Les voy a generar el suspenso porque van a tener que llamarse la semana que viene. Ya todos queremos llamar el sueño de Ale. Y empezar a entender justamente esto de que el por qué no a mí, al principio. El por qué no a mí. Y conectar con eso raro que decís, no, no, el síndrome de la impostora, no, quizás no, no me lo merezco, es mucho, para qué tanto, si estoy bien así. Bueno, pero puedo estar mejor. Ahí vemos la plaquita que decías. Y llegamos a la etapa del crítico. Con la cara de Mickey Mouse. A la segunda orejita. A la segunda orejita, sí. Y acá, si ya pasaste por el realista y decís, bueno, a ver, por ejemplo, en mi fase de sueño, todo este sueño que estoy por cumplir o que estoy cumpliendo. En la fase del realista fue planificar con quién me tengo que juntar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiero ofrecer. Y lo bajo yo al plano, ¿no? A empezar a hacer este storyboard. Y en el crítico es, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que agregar? ¿Tengo que contactar a alguien más? ¿Estoy a la altura de llevar a cabo este proyecto y empezar a conectar con estas posibilidades? Como yo tengo muy trabajado el tema del boicoteador, como que lo tengo a mi favor, ya no me enojo con esa parte mía. Ya sabemos que va a estar. O sea, tenemos que tratar de dejarlo ahí. Tiene que estar. Tiene que estar, claro. Es necesario. Si no, nos llevamos muchas paredes puestas. Si yo no tengo... Es decir, sacarle provecho. Pero totalmente. Pero hay que tener mucho cuidado con el poder de la palabra, porque la palabra por ahí es tan fuerte y no nos damos cuenta que ese sí puede ser un enemigo. Sí. Por eso, mientras más conscientes estemos de que la palabra crea realidad, porque lo que uno cree, lo crea. Y antes era un cliché y ahora vos decís, ¿era tan descabellado pensar eso? Si yo primero lo sueño, lo creo en mi mente y empiezo con los detalles. Quiero verme así, quiero verme vestida así, con tantas personas. Uno crea. Crea en la mente, ¿sí? Lo que es para cómo no sea la mente. Creas en la mente. Y después cuando lo... Pero si te quedás en el sueño, no tenés un crítico, no tenés un realista, queda ahí. Y decís, viste que nunca voy a cumplir los sueños. Bueno, pero te sentaste. Claro. Te sentaste a escribir, a planificar, a preguntarle a alguien que sí lo logró, qué fue lo que le pasó internamente para conseguirlo. Total. Creo que a mí me pasó que me simplificó el camino de ver los sueños afuera y de entender que yo también era merecedora de vivir mis sueños. Merecen lo que sueñas, ¿no? Merecen lo que sueñas. O sea, dejan de ser como clichés que los ves, viste, en las redes. Y los ves en un targuaje en las películas. Claro, y decís, no, esa otra, esa otra. Y vos decís, pero con planificación, con disciplina y con todo lo que vimos en esa pirámide de, bueno, tenés que transitar momentos de crítica, momentos duros, momentos en donde hay gente. Pero que todo eso es aprendizaje también. Momentos de fracaso. Yo creo que tenemos que amigarnos también con el fracaso. Es que el fracaso te reinventás también, me parece. Me aprendés. Y sabés qué pienso, Ale, muchísimas personas que nos están mirando, que están sufriendo cualquier situación, que están enfermos, que lamentablemente no llegan a fin de mes. Se acercan las fechas ahora y es muy sensible para muchas familias, familiares que no están o la situación que tengan. Y esto que estás diciendo, agarrarse a los sueños, que es individual, es de cada uno, es como por ahí estás pasando un mal momento o algo feo y no sé, cerrás los ojos, te imaginas y pasa ese momento. Un aliento de vida. Sí, totalmente. Y también químicamente en el cuerpo, acuérdense que lo que imaginamos y lo que vamos justamente creando, el cuerpo no sabe, o sea, si es verdad o es mentira lo que la mente le proyecta. Entonces, ¿por qué no empezar a elegir y decir, bueno, tengo esta situación, porque tampoco es irnos justamente a un Disney, no, no, niego esto, no me pasa nada. Pero sí dará lugar a estas emociones negativas o a esto que no podemos resolver. Primero plantearnos si depende o no de mí. Que a veces vos decís, bueno, quiero que se vaya la pandemia. Y no es tan complicada. Depende de mí como lo llevo, pero claro. Y después de que pasamos por el realista y el crítico, ¿qué vendría? ¿Cómo seguimos con eso? Viene, lo que tenés es como un panorama general en donde a vos, el crítico es la última fase en donde ajustás todos esos eslabones para poder cumplir o volvés a soñar. Y decís, bueno, voy a ajustar el sueño. Y no, me falta gente. No, bueno, no tengo el dinero en este momento. ¿Y qué hago para el dinero? Entonces, armar planes de acción que sean coherentes y acordes a lo que podemos hacer. Creo que nos baja un poco para que el círculo o este Mickey se complete. Entonces, bueno. A trabajar por nuestros sueños, entonces. Y que nos cuenten después por las redes. Sí, qué bonito el tema que trajiste, Ali. La verdad que me encantó. Me encantó la forma de verlo. Muy bueno. Y martes que viene te tenemos aquí con nosotros. Y les cuento el sueño. Vamos a ver. Nos hemos quedado con una intriga, Alejandra. Nos va a contar su sueño.